Hola amiguitos Hola amiguitos Bueno, hoy os traemos un challenge que le hemos llamado comida loca que consiste en que Sonia con una chaqueta así puesta yo voy a meter las manos y la voy a dar de desayunar y yo vaya montando lo que voy haciendo y luego vamos a cambiar los roles yo voy a estar aquí y Sonia va a ser la que va a tener que intentar hacer una tarta y yo explicarlo así que ¡Comenzamos! Hola chicos vamos a desayunar ¡Ay que me va! ¡Ay que me va! Te ayuntó mal lo último No Venga va Me ahogo Me ahogo Verán Me das el paso Vamos a echar la leche que vamos pa largo Muy bien Verán Venga Muy bien Vaya mierda de leche Es que se me cae la gafa Súbeme la gafa Súbeme la gafa y me cae Vale Ok ¿Qué haces? Buscar las cosas y ver las que vienen con la tinta Ahora nos vamos a echar los cereales Muy bien Por favor Los cereales a la leche No me lo voy a comer Si encuentro la cuchara Pobre mía Pocas luces Muy bien Venga va Y ahora como soy tan lista y tengo pocas luces pues me echo el coracao Ya después de haber comido y todo Que rico Que rico Por dios Que rico Que bueno Que bueno Vale Voy a moverlo Eso Así Muy bien A ver No me duermo Pero el temprano es más rico Pero que coño No puedo y Pues aquí he desayunado Bueno ya me voy comida una tarta. Vamos a empezar a cocinar. Vamos a coger la harina y la vamos a abrir para echarla en el bol para luego hacer una rica tarta sin mancharme. Como me gusta mancharme las manos y la cara mucho sobre todo. Como el pastel va a ser para mi sola, pues tampoco hace falta tanta harina. Lo hacemos añicos porque si no no se partir. Con el tenedor vamos a batir el huevo con la harina, una cosa que se suele hacer normalmente. La gente normal bate el huevo antes, pero yo como no soy normal, pues es que no tengo servilletas, entonces pues me limpio, es lo primero que pille. Ahora vamos a coger un poquito de leche para darle líquido al pastel y así. Y como tampoco me gusta mucho, pues le echamos poquito. Y movemos todos y removemos y wey. Mirad, hemos cogido un yogur, el colacao. O el yogur, no sé, estoy un poco indecisa. No sé qué coger. A ver. Pito, pito, borgole. El colacao. Ha ganado por goleada el colacao, claramente. Busco la cuchara. Busco la cuchara, no la encuentro, está donde juego. Busco el juego. Ahí, muy bien. La cuchara un poco más abajo. Ahí, muy bien. Hemos encontrado la cuchara. Es un logro para nuestros casi 19 años. Es un logro muy bien. A ver. A ver. Nuestro pastel. Nos gustan mis piensas conmitos. Y removemos. Me he cansado ya. El yogur. Mirad, para encontrar la cuchara. Y vamos a echar, vamos a coger una cuchara de yogur. No me gusta el yogur. Ah, yo una cuchara, no, yo lo choco. No me gusta el yogur, pero tomo pastel. Se me estaba viendo el yogur por la boca. Podría coger la cuchara y recogérmela, por favor. Vamos a remover todo. Se destaca ya este yogur. Y así, 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 aquello lápiz. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Es lo miñari. Pues no está malo, está rico. Vamos a echarle azúcar, porque sabe un poco harina. Vamos a echarle azúcar al pastel. Y ahora vamos a remover el azúcar. No se pasa, es que hay yogur. Está muy rica nuestra mezcla. Y nada, si os ha gustado nuestro vídeo de hoy, os podéis suscribir, darle like y seguimos en Quintetax, tanto en Instagram, Twitter o Gmail. Que lo dejaremos por la cajita de descripción abajo y por alguna pestañita por aquí. ¡Hasta otro vídeo! ¡Uuuuh!